Hola, esto es Por una Actualidad. Dijo la DIAN no ser competente para emitir conceptos acerca de contribuciones parafiscales. Veamos por qué. Doctor Ochoa, ¿cuál es entonces la entidad competente para emitir conceptos en relación con las contribuciones parafiscales? Doctora Laura, la Administración de Impuestos Nacionales tiene competencia para dar conceptos sobre impuestos nacionales. También la tiene para asuntos cambiarios y asuntos aduaneros de su competencia. Las contribuciones parafiscales tendrá la competencia para dar conceptos sobre ellas la entidad a la que se le haya dado la competencia. En este caso, el sujeto activo del tributo que tenga la fiscalización y el cobro del mismo. Doctor Ochoa, ¿el Gobierno Nacional puede reglamentar tributos? ¿Hasta dónde llega la potestad reglamentaria? El Gobierno Nacional, claro que puede reglamentar los tributos, pero sin exceder los elementos del tributo establecidos en la ley. Dicha reglamentación es para que pueda operar el tributo, para hacer más fácil para los contribuyentes y activar en el Estado todas las posibilidades para el recaudo y para el pago del tributo. Realizadas estas precisiones, no olviden que pueden consultar nuestra biblioteca ingresando a la página www.forum.com.co Hasta pronto.